¿Quién va a ser nuestro próximo presidente? ¿Quién va a ser nuestro próximo alcalde Benito Juárez? ¿Quién va a ser el alcalde de Paquimanta? ¿El Miguel Lago? ¿Y quién va a ganar la ciudad de México? Así es, con esa voz, con esa energía, que no quiere duda. Vamos a ganar en este frente porque vamos juntos con todos y con todas ustedes. Me da mucho gusto de verdad estar aquí, sobre todo porque como lo decía Santiago hace un momento, este lugar ha sido la cuna de muchas decisiones del panismo en esta ciudad. Y yo les quiero decir hoy a las amigas y a los amigos panistas, están del lado correcto de la historia. Estamos haciendo historia y por eso están muy enojados los del otro proyecto. Porque ustedes lo saben muy bien, trabajaron duro para tratar de impedir que crearon ustedes este frente. ¿Y saben por qué he tratado de impedirlo? Porque este frente es muy poderoso. Que no quede duda, con este frente vamos a ganar la presidencia de la República, la jefatura de gobierno y la mayoría de las alcaldías aquí en la Ciudad de México. Eso lo vamos a hacer trabajando juntos. Y yo les quiero decir el día de hoy, amigas y amigos, es muy importante, como lo dijo Xochitl, ella lo dice de manera muy concretita, pero yo les voy a decir, hay que echarle ganas, hay que trabajar con fuerza. Vamos de estos 40 días que nos quedan de campaña a trabajar con todo. Porque allá afuera está en riesgo de un retroceso. Eso es muy importante. Podemos tener diferencias, movimientos ciudadanos, PAN y PRD, pero nadie nos puede regatear lo que nos aportaba la democracia de este país. Porque aún cuando no estábamos en este frente, siempre le reconocimos al panismo de esta ciudad, sus batallas en favor de la democracia. Y lo hemos trabajado juntos. Allá afuera está la amenaza del autorritanismo. ¿Ustedes creen que van a salir en el otro proyecto a escuchar lo que la gente quiere? ¿Ustedes creen que allá les importa de verdad lo que dice la gente? No. No, ¿verdad? Allá pre-cumplan lo que diga Miguelito, ¿no es cierto? Sí. Nada más porque no me costumbre hacer los de días y no les diría lo que dice Miguelito. Pero mejor no nos entretenemos con eso. Yo solamente les quiero decir que vayamos con fuerza, que vayamos a trabajar con todo, porque vamos a ganar no solo esta elección. Vamos a ganar la batalla más importante que tenemos que ganar en este país. Le vamos a ganar la batalla a la delincuencia. Vamos a trabajar con nuestros niños y con nuestros jóvenes. Y yo quiero hacer un llamado muy especial. Lo quiero hacer a las mujeres. ¿Dónde están las mujeres esta tarde? ¿Están listas para trabajar con todo? ¿Sí? Esta batalla la vamos a ganar las cepas, ¿no es cierto? Sí. ¿Quiénes son las cepas en esta ciudad? A ver, que se oiga, ¿dónde están las cepas? ¡No! Vamos a ver esa fuerza, vamos con todo, porque esta batalla la vamos a ganar las mujeres de frente, los hombres de frente. ¡Que viva el frente! ¡Sí! ¡Que viva la batalla! ¡Que viva el frente! ¡Que viva el Santiago de la Bona! ¡Muchas gracias a la victoria! ¡Que viva el frente! ¡Gracias!